¡Cantaré con gozo y gratitud al Dios de mi vida y mi salud! ¡Cantaré con tu gloria, caminaré en tus ojos! ¡Cantaré con tu gloria, caminaré en tus ojos! ¡Al llegar a la cruela adversidad, con mi Dios encuentro felicidad! Siento amor, siento paz, siento ganas de cantar Yo le canto a Dios sin comparable amor Toda y mil razones de que sea mi inspiración Yo le canto a Dios por su incomparable amor No una y mil razones de que sea mi inspiración Si al oír este canto fugaz Me es partir temores y ansiedad Ya no dejes escapar de ti la libertad Un romance quiero expresar Una dulce unión espiritual El creador y la humanidad se reconciliarán Yo le canto a Dios por su incomparable amor No una y mil razones de que sea mi inspiración Yo le canto a Dios por su incomparable amor Tengo una y mil razones de que sea mi inspiración 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 Gracias. 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 Gracias.